Buenas chicos, chiques, Miguel Ángel Sánchez de Peluquería Más en Fonjirola y hoy tenemos aquí a nuestra queridísima amiga Lourdes que ya veis, nosotros ya lo que le hacemos son unas mechitas y hoy dice, ¿por qué no se acobre Miguel? y digo, ¿por qué no? en el gusto está el cambio, ¿no? no, en el cambio está el gusto, ¿cómo es? hay un dicho de eso o algo así, ¿no? bueno, ¿qué es lo que pasa? cabello rubio decolorado y raíces naturales, entre comillas, ¿vale? porque el poquito este de aclaración que tenéis aquí es del matizador que le ponemos para que se le aclare a este tono que tenga un tono caramelo y las mechas un tono vainilla ya sabéis que a nosotros nos gusta es que depende también de poner los matizadores con idea de aclarar el cabello natural de la raíz a mí me gusta cuando las mechas que se mantenga la oscuridad de la raíz y que aquí siga habiendo cabello de su color y no quitarla con los matizadores con el afán de aclarar raíces que también se puede pero en este caso pues nos gustaba más así ella quiere un cobre pero no quiere un cobre potente, ¿vale? si le vamos a meter algo en la raíz para que la aclare le va a quedar potente y luego aquí pues no le va a quedar tan potente como queremos como un cobre vintage, ¿no? por ponerle un nombre o es así, como tú lo has visto en internet es... cobre vintage cobre vintage todo apagado, ¿vale? pues le vamos a aplicar la siguiente mezcla bueno, el resultado va a quedar así y la mezcla te la decimos después de la intro y si quieres saber más ¡SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL! ¡VAMOS ALLÁ! Bueno, pues la mezcla que hemos preparado ha sido a partes iguales hemos utilizado Lumiel y hemos aplicado 30 gramos de... bueno, 40 ha sido, ¿no? 40 gramos para toda la cabeza 40 gramos del 9-44 40 gramos del creador cobre ¿vale? para darle un poquito más de cobre y 40 gramos del regulador de la poroxidad 40-80 y 40-8-9-10 120 y 120 gramos de peróxido a 5 volúmenes digamos que es como un baño de color le hemos añadido a la mezcla el regulador de la porosidad más el extra de oxidante contando el regulador de la porosidad con lo cual ya nos queda un tinte más diluido y se lo vamos a aplicar pues empezando por atrás de raíz a punta y ahora vemos el resultado ¡VAMOS ALLÁ! Bueno chiques corregimos no hemos utilizado Lumiel hemos utilizado Organic Organic 9-44 creador cobre de Lumiel regulador de la porosidad de Lumiel y peróxido a 5 volúmenes ¡VAMOS ALLÁ! Bueno chicos pues ya estáis viendo que colorcito la queda ¿veis? es una manera de depositar pigmento cobre en el cabello y no meter este fogonazo en la raíz en la raíz como iba iba a 5 volúmenes ¿no? a 5 volúmenes pues el cabello pues queda pues con un pigmento más suave que un tinte de golpe y porrazo porque de todas formas es lo que tú dices que tú puedes mañana decir Miguel que yo quiero estar más rubia entonces esto es mucho más fácil de quitarlo que un tinte rubio de raya punta y de eso que quede súper fogonazo súper intenso bueno vamos a hacer a que termine Manuel despegar el cabello y a la hora bueno chicos pues ya habéis visto el cobrizo apagadito que le queda un cobrizo vital me han quedado fogonazo en la raíz y es un cobrizo natural y si ya se arrepiente y mañana quiere estar rubia pues mucho más fácil hacemos un peeling químico o un color remover y en un día está otra rubia pues ya habéis visto el 944 creador cobre y regulador de la porosidad partes iguales 20, 20 y 20 son 60 más 60 de peroxido a 5 rubenes y podemos tener estos colores sobre base rubia gracias chau